Una avioneta realiza un aterrizaje de emergencia en la playa de las Teresitas en Tenerife. Los tres ocupantes se encuentran en buen estado. Los presos de ETA abogan por conseguir beneficios individuales pero sin arrepentirse. El PSOE de Madrid se desmarca de Carmena y no apoyarán los presupuestos municipales para 2017. El déficit público cae a 31.107 millones, un 2,78% de PIB. Rusia y Turquía aunan fuerzas para conseguir un nuevo alto al fuego en Siria.